Hoy es jueves 23 de diciembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Y las bendiciones no paran de llegar a la familia de la señora Eusebia junto con su nieta Anacarina. Recuerdan la mesa improvisada donde esta niña realizaba sus tareas y hoy ella recibe de la mano del almacén El Campesino este regalo tan maravilloso. Ahorita también le vamos a mostrar el regalo también que recibió la señora Eusebia de parte del almacén El Campesino. Nos conmovió con el caso de la niña que no tenía donde escribir, que es muy estudiosa y necesita ser apoyada. Esta historia conmovió a la empresa pública, a la empresa privada y hoy aquí está el gerente de Fonbisocial, Carlos Daza. Y hoy nos vinculamos mejorándole la calidad de vida a través de la adecuación de su casa. Bueno, indiscutiblemente para nosotros en Maella Asociado es muy importante siempre el tema de la gestión social. Sí, afortunadamente esta semana iniciamos los arreglos locativos de la vivienda de la señora Eusebia. Estimamos que antes de que se acabe el año va a estar la vivienda lista para habitar. Ya no tengo palabras para decirte cómo está mi corazón hoy de contento que se me revienta de alegría, de tanta dicha, de tanta felicidad. El alcalde de Tamalameque, Luis Lascarro, desmintió que haya herido a una mujer en el corregimiento de Antequera. El mandatario aseguró que se trata de una maniobra de la oposición para desmeritar su gestión. Sale esta información para tratar de opacar lo que hemos hecho estos días, el trabajo que hemos mostrado, los resultados que estamos mostrando. Tortas Negles estará rifando una motocicleta cero kilómetros entre sus clientes mañana viernes 24 de diciembre. ¿Qué tienen que hacer? Aquí les contamos. Es por compras superiores a 30 mil pesos y con ello deposita su boleta en el buzón y participará en el sorteo que lo vamos a hacer el día de mañana. En la Sierra Nevada de Santa Marta, el presidente de la República sancionó este miércoles la Ley de Acción Climática, acto en el cual enfatizó que esta norma se convierte en la Constitución Ambiental de Colombia, pues crea medidas a mediano, corto y largo plazo que le permitirán al país alcanzar la carboneutralidad en el año 2050. Nuestro objetivo con esta ley es marcar el camino a que nuestro país sea carboneutral, el camino a cero emisiones. Con el fin de fortalecer el tejido social por medio de la reactivación económica, la Administración Municipal respaldó Valle Espumoda 2021, un evento que estuvo a cargo del diseñador Yosua Quimérez. En este evento lo que queremos es la inclusión de modelos, diseñadores, artistas que son nuevos en su campo para así mostrar el talento local. 570 hogares del Cesar hacen parte del programa Familias Fuertes, esta es una acción del gobierno nacional y que fue clausurada ayer en Valledupar por el ministro de Justicia. Este programa es tan importante que tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional hasta por parte de la Organización Mundial de la Salud. Los futbolistas Vallenatos, Jorge Arias y Carlos Robles se coronaron campeón de la Liga B Play de Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, luego de que el Deportivo Cali venciera dos goles por uno al conjunto pijado del Deportes Tolima. Con esto, los jugadores que hicieron parte del Valledupar Fútbol Club dejan en alto al departamento. En medio de un acto de intolerancia, un hombre fue apuñalado en cuatro ocasiones a manos de su sobrino en una vivienda ubicada en el barrio de los fundadores de Valledupar. El afectado, identificado como Johnny Rafael Castro, de 55 años, recibió lesiones en el toras, la espalda y un miembro superior, mientras que el agresor huyó con rumbo desconocido. La empresa de servicios públicos de Valledupar, en Dupar, informó que los días 24 y 31 de diciembre no se atenderá en la sala de atención al usuario. ¿Cómo hago para ocultar que a mí me duele el alma, si mi vida no es la misma desde aquel momento? ¿Qué tal televidentes? Hoy les tengo a una súper invitada, una mujer amada por colombianos y extranjeros. Ella es la dama del vallenato, Sandra Daza. Desde que el video se hizo viral, comienza mi vida a dar un giro totalmente diferente. La gente en la calle me conoce, se me acerca, me saludan, me abrazan. He pasado también por momentos muy difíciles o en un trance, he estado también bastante delicada de salud. Pero gracias a mi Dios he guardado la calma, ante la furia incesante de un dolor inmenso.